La celebración de su cumpleaños número 41 pudo terminar en tragedia. María Rosa Asensio Garnica estuvo a punto de perder la vida luego que el paramotor, que no es otra cosa que un parapente a motor en el que sobrevolaba la Costa Verde, cayera intempestivamente en la playa de Marbella. Como es su cumpleaños ha venido y quería darse una vuelta, pero justamente para esto la prensa debe de inspeccionar esta clase de aspectos. Ella sobrevolaba la zona con el piloto identificado por la policía como Alonso Contreras Vargas, quien también fue rescatado del mar. Proceden a llevar a la ambulancia a una de las personas que ha sido rescatada en la Costa Verde, ingresa precisamente al vehículo para ser trasladado. Ninguno de los ocupantes del paramotor, de acuerdo al brigadier de bomberos a cargo del rescate, resultó con heridas de gravedad. Son contusiones que han tenido y han sido evaluadas por el personal médico de SAMU, que también ha asistido a esta emergencia. Ahora bien, ¿por qué al momento estamos tratando a siete personas? De buena fe, las personas que entiendo que han estado acá por la zona, han visto esa situación y ellos son los que han llamado bomberos y a los señores policías. Una de las personas que arriesgando su integridad ingresó al mar para rescatar a los ocupantes del paramotor, fue Rubén Lazo Elías, quien terminó con algunas heridas en el cuerpo. El parapente ha sufrido un accidente y se ha ido de frente hacia el mar, ya justamente hemos ido a rescatar a los tres caballeros que hemos estado observando y justamente ya nos hemos ido hacia el mar a rescatarlo. Al dolor herido, que también la zona se ha quedado atrapada conmigo. La causa del accidente aparentemente habría sido una falla mecánica. En esta fotografía se aprecia al paramotor segundos antes de que caiga al mar. El sonido era otra forma, entonces el cálculo, ¿cómo se llama? El toldo, parece que se quería juntarse. Ahí no me ajusté y viendo, se cayó. Las investigaciones para determinar si se contaba con la licencia correspondiente o no para este tipo de actividades ya están en marcha. ¿Ahora no me ajusté? No.